¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal! Hoy vamos a hacer el top de los 4 mejores juegos de simulación para Android. ¡Comenzamos! El primer juego del top es el Farming Simulator. Seguramente muchos ya conozcáis el Farming Simulator, es un juego de granjas en el que simula que hay que sembrar, cultivar y cosecharos el trigo, el cereal y las demás plantas. Y luego tenemos que cargarlas en el tractor y venderlas para conseguir dinero, mejorar los materiales de la granja y demás. El juego lo podéis encontrar en Play Store. Tenemos el Farming Simulator 2014 que está gratis, antes era de pago y ahora lo pusieron gratis. Y luego el Farming Simulator 2016 que tiene un precio de 4,99 euros. El segundo juego se llama Train Simulator y como su nombre dice es un simulador de trenes en el que tendremos que jugar mucho con mantener la velocidad, respetar la velocidad que hay límite en cada momento, frenar en las paradas para recoger a las que están esperando en la estación, cambiar el raíl y básicamente es eso. Podemos tener la vista desde fuera, la vista más pegada en el tren y la vista desde lo que sería el maquinista. Es un juego muy básico y eso, está gratis en Play Store y es que no tiene más. Es un juego bastante simple. El tercer juego del top se llama Truck Simulator y es un juego que simula camiones. Entonces lo que tenemos que hacer será coger el camión, engancharlo a la plataforma, al remolque y depende de cuál cojamos nos dirá que lo llevemos a un sitio o a otro. Se nos activará una especie de GPS en la pantalla, tendremos que seguir las indicaciones para llevarlo hasta el destino y descargar el camión. Básicamente es eso. Ahí ya tenemos un poco más aceleración y freno y girar y demás. Muchos de estos juegos también utilizan el giroscopio del teléfono, aunque también se pueden manejar con la pantalla. Y bueno, el último juego de simulación es de simulación de vuelo, simulación de aviones. Se llama X-Plane 10 y es un juego que simula el avión, simula los controles de vuelo. Podemos estar con una vista desde fuera del avión, desde más cerca, desde el ala o desde la cabina del piloto. Y básicamente es eso. Tendremos que controlar los diferentes botones del avión para mantenerlo en el vuelo, mantenerlo estable. Y básicamente es eso. Lo único que, como estáis viendo en el vídeo, no soy capaz de despegar porque jugué en una tablet que no le va bien el giroscopio. Y por ese motivo no funcionará bien. Pero si tenéis un teléfono que funcione bien en el giroscopio, no tenéis ningún problema con este juego. Y también es gratis. Todos los juegos que os he hecho en el top son gratis, excepto el Farming Simulator que tenéis en 2014 gratis y el 2016 por 5 euros. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que no haya sido muy corto, pero bueno. Espero os haya gustado. Podéis dejar un like, un comentario, suscribiros y nada. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!